Voy a leer un extracto de un libro que contiene reportajes y letras de canciones de Lennard Cohen. Bueno, como de costumbre el que ampliará todo esta maravilla será el escritor portugués que tenemos acá muy exitoso. Y voy a leer simplemente la entrevista. La tituló el autor del libro que se llama Alberto Manzano, es una edición española. Dice, del cambio individual al cambio de las estructuras políticas. Creo que lo que es fundamental en la obra de Lennard Cohen es lo que él llama cambio, transformación, renacimiento. Me parece que su novela, Los hermosos vencidos, es una forma de autoterapia, un medio para elevarse como un fénix sobre las cenizas. Un síntoma de ello es también el poema Transfiguración, de Dee Richardson, aparecido en la contrapartida de su disco Life Songs. En el dorso de su nueva piel hay también un dibujo del proceso alquimista que podría ser considerado como un cambio esotérico hacia la búsqueda individual. Del mismo modo, el título de este disco parece seguir el mismo camino. ¿Qué tienes que decir de ello? Yo no creo que las estructuras políticas puedan ser cambiadas por medio de la violencia. No creo que la violencia pueda tener efectos. Los hechos lo han demostrado una y otra vez. Con eso no quiero decir que no debamos intentar cambiar las estructuras de la sociedad. Yo creo en la posibilidad de cada ser humano de trascender en el mismo. No son solo los intelectuales y la burguesía los que están intentando acaparar cosas. La gente llana entiende que la vida es trabajo y repetición y con ello hacen la paz. Nuestras vidas se llenan continuamente de deseos. Entonces, pienso que hay un medio de adiestramiento personal para superar esa codicia y llegar a los fundamentos de la vida. Eso es muy vago, muy oscuro. Cuando yo estoy oscuro, entonces soy culpable de la oscuridad. Pero lo que nunca he pretendido es que mis palabras fueran oscuras. Las cosas de las que hablo son propiamente oscuras. En tus hermosos vencidos vas nadando en el barro de la oscuridad, por decirlo con palabras de Freud. Hablas de la cabalá, de la magia, de la importancia de los símbolos. En Last Year's Men incluso utilizas símbolos alquimistas. El proceso alquimista es un proceso de cambio interior. Es justamente una alegoría para cambiar la base humana de las emociones por algo más alto. Ese es el punto de vista de Jung, pero yo he notado que la gente que es reconocida por un cambio interior políticamente hace cosas muy equivocadas. El mismo Jung dice que simpatizaba con los nazis. Heidegger colaboró abiertamente con ellos. El ejemplo que tú mismo propones en tu obra de Richardson acaba suicidándose. No es verdad que un cambio interior conduzca necesariamente a una sociedad mejor, citando a Robert Hunter en La Tormenta de la Mente. Pero yo estoy hablando de otros tiempos. Los tiempos han cambiado. En el tiempo de los nazis solo había una cosa que hacer y era resistir a los nazis. Pero hoy, todos somos un nazi. La idea nazi ha triunfado. Hoy todo el mundo está lleno con la idea de la tiranía. Hay algo de brutalidad en todas las cabezas. Tengo algunos poemas en los que digo que los nazis vencieron. Es cierto que los derrotamos, pero la idea nazi del monolito, la idea totalitaria, de que todos debemos ser como ellos, hoy la hallamos al lado de los liberales, de los comunistas, de las revoluciones, va. Hallás es el tipo de intolerancia, de supresión, de algo que no admite su propia debilidad. Ahora, sobre Jung, a veces un hombre puede estar cerca de su propio trabajo, de sus ambiciones, de sus decisiones. No se puede condenar las visiones de la alquimia. La noción de la capacidad de cambio por el hecho de que un hombre no era realmente un alquimista, sino solo un erudito, no lo hiciera para él mismo. Él únicamente se limitó a escribir sobre ello. Era solo un científico que eligió el lado equivocado. De cualquier forma, no se puede condenar las cosas que él escribió sobre ello. En The Old Revolution, cantás, en este horno te pido que te arriesgues. ¿Qué es lo que realmente pedís? Es nuestro propio horno, se trata de examinar nuestra propia codicia, nuestros apetitos, nuestras ambiciones, nuestra crueldad. Eso es lo que pido a examen. ¿Y cómo lo haces tú? Yo solo puedo proponer algo para mí mismo, quisiera sobrevivir. Pero, ¿contra quién luchar? Solo hay una persona contra la que luchar, y ese eres tú mismo. Para vencer al nazi que todos llevamos adentro, tenemos que luchar con uno mismo. Ahora está claro lo que quieres decir, con yendo a la guerra. Pero hay algo más, en Bird on the Wire, cantás, He intentado a mi manera ser libre. ¿Qué significa para ti la libertad? ¿Y para ti? Para mí la libertad es la posibilidad de elección, pero esas posibilidades están mutiladas. Para mí es algo más. ¿Puedes verte libre del viento? ¿Puedes verte libre del mar? ¿Puedes verte libre del ocaso? La libertad es el sentimiento de un pájaro en el alambre, de un borracho en un coro de medianoche. Es un momento de pura experiencia. Dios parece ser muy importante para vos. Pienso en el God is alive, de tus hermosos vencidos. Sé que el espíritu está vivo, sé que hay un fundamento de vida, pero ¿cómo lo sabes? Yo no puedo argumentar sobre ello, pero todo el mundo siente que hay un fundamento de amor, de odio, de vida. Ese fundamento solo puedes experimentarlo. Lo puedes comparar con un edificio. Cuando lo ves, puedes pensar que no tiene fundamentos, pero los hay. Si no, ¿sobre qué descansan todas estas experiencias fundamentales? Tu posición es precaria. En tus hermosos vencidos escribías da un paso afuera y todo es absurdo. Eso es lo que diría Camus. Me gusta el espíritu de Camus. En estos momentos no creo que pueda estar tan cerca de él, pero en un cierto periodo de mi vida estudié a Camus y entonces me alimentó. Quizá hay un tiempo futuro en que vuelva a él, pero hay demasiadas cosas complejas de las que él no habla y ahora me afectan. ¿Qué cosas? No lo sé. Puedo oírlo en cualquier bar. Lo veo en tu rostro. Lo veo en mucha gente. Es un hambre por otra visión, que no tiene nada que ver con el nazismo, con el comunismo, con el revisionismo, con el capitalismo, con el ateísmo. Es una nueva complejidad que debe ser hallada. ¿Y por qué no escribes sobre ello? Lo he intentado lo mejor que sé, pero no he conseguido nada que me satisfaciera totalmente.